Bienvenidos al primer número del Escuadrón Suicida, Henry Beard, el inicio, lo que dará punto de partida a las futuras historias de este grupo en el nuevo universo de DC Comics. Recuerden siempre que eso es solo un renacimiento, no un borrón ni cuenta nueva, todo lo que pasó antes aún sigue ahí. Y si les gustan los cómics y los superhéroes, no olviden suscribirse porque este, este es tu canal. Sin más que decir, empecemos. El Suiza Squad se terminó, Waller. Lo dice el presidente poniendo fotos de distintos actos despiadados que habían cometido los miembros del Escuadrón Suicida. El presidente simplemente quiere que este grupo deje de existir. Nadie sabe nada de ellos, no le rinden cuentas a nadie, solo a Waller. Hice un juramento para defender este país. Nosotros no hacemos esto, no aquí. Con todo respeto, señor presidente, eso es una mentira. Los ideales pertenecen alasta de las banderas, museos y las salas de cine. Esto, esto es la realidad. Y la realidad es fea. Tu gente está desquiciada, Waller. Y bajo mi guardia, ellos han traído calamidades y terror por todo el mundo. Lo imagino, señor presidente. Pero, ¿qué le pasaría a América sin el Task 4X? Y si es enfermo, asqueroso y malo lo que se deba hacer para proteger al pueblo de América, nosotros lo haremos. Haremos cosas que ellos jamás podrán conocer, que la Justice League jamás debe saber, que usted jamás debe conocer. Alguien tiene que saberlo, Waller. Alguien debe representar al pueblo americano. Alguien debe rendir cuentas. Y es obvio que tú no lo harás. Justo tengo al hombre, señor. Este es el coronel Rick Flag. Ahora nos saldamos a Bahía Cuantánamo, al campamento Delta. En una celda se encontraba nuestro coronel Rick Flag. ¿Qué tanto quieres salir de aquí, coronel? ¿Coronel? Nadie me había llamado así por un largo tiempo. Allí estaba, Amanda Waller, parada frente a él. Le ofreció una salida, o bueno, una ayuda para salir de este maldito lugar, de esa maldita prisión, para redimirse luego de desobedecer órdenes directas. Sé exactamente qué te ocurrió. Sé que rechazaste seguir una orden muy específica. Una orden que probablemente fue ilegal. Sé que creíste que seguramente ella conllevaría a que maten a tus hombres. Sé que creíste que estabas haciendo lo correcto. Sé que tus hombres salieron y siguieron esa orden. Y sé que ellos murieron, tal y como temías que lo harían. Y sé, sé que te sientes responsable. Mi nombre es Amanda Waller, coronel Flag. Y afortunadamente para ti, sé demasiadas cosas. Dime, ¿alguna vez has escuchado del escuadrón suicida? Y es en ese momento en el que hace aparición nuestro Suiza de Squad. Estaban Harley Quinn, Deadshot y Boomerang, trayendo consigo a un individuo con un maletín. Su misión era sacarlo del edificio, pero este estaba lleno de metohumanos o algo así. Estaban en Mongolia, en China, en un lugar al cual el ejército de los Estados Unidos no puede ir. No puede ir y atacar. La bomba que estaban extrayendo era la cual había originado todo este desastre. Tenía el poder de crear metohumanos. El escuadrón suicida trata de proteger a nuestro científico. La situación se pone cada vez más tensa. Y como era de esperar, terminan capturando a nuestro sujeto. Ellos quieren construir un ejército. La bomba genética. No puedo dejar que ellos lo obtengan. La bomba. Es ahí cuando Boomerang hace acto de presencia cortándole ambos brazos con los que sostenía el maletín, evitando que la bomba caiga en manos de los enemigos. Pero no todo había terminado ahí. Escuchen en su transmisor. Ellos sólo utilizarán su conocimiento para crear más bombas. Deadshot, ocúpate de él de inmediato. Y así ocurre. Él le termina disparando justo en la cabeza. Pero nuestros metohumanos no se detienen. Eran ellos tres contra cientos de metohumanos dispuestos a acabar con ellos. Harley abre el maletín con la bomba. Ah, bueno. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Oprime el botón. Ocurre una gigantesca explosión. Todos los metohumanos empiezan a quedarse sin poderes. Se transforman en personas normales. Es en ese momento, en medio de todo el desastre en el que se ve la figura de un hombre aparecer. Suicide Squad. Espérenme. Sí, era Rick Flagg. Había aceptado la oferta de Waller. Él era el nuevo líder del escuadrón suicida. Bien, vamos a salvar el mundo. Y sí, este es el final del primer número de Suicide Squad en Rebirth. Los siguientes arcos de este grupo se los estaremos saliendo muy pronto al canal. No olviden dejarle un like si les gustó el video, un comentario con alguna sugerencia o crítica o algún otro cómic que quieras escuchar narrado. Obviamente no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Esa es la campanita que está allá abajo para recibir el contenido de este canal antes que nadie. Tampoco olvides compartir el video con un amigo o con un grupo de amigos que creas que les puede interesar este contenido. Les dejo algunos otros videos que quizá les interesen. Yo soy Heiner y nos vemos en un próximo video.